Bien, entonces veíamos acá cómo se consolida la trama urbana de Venecia. Como resulta obvio, en este caso la muralla ha sido reemplazada por el agua. Y entonces los diversos canales que son la vía de comunicación que tiene Venecia van generando esta trama irregular que lógicamente ya no tiene la dificultad que veíamos en los casos anteriores de las irregularidades del terreno porque es completamente plana a un metro de altura sobre el nivel del mar, sino que tiene la complejidad del trazado irregular de esos canales y de esos canaletos que son los que procuran la conectividad física en Venecia. Acá vemos una vista desde el canal de la Iudeca al acceso de la Piazza San Marco, acá está la columna con el León de San Marco, y el Palazzo Ducale a la derecha. Otras vistas que vamos a ir pasando a mayor velocidad, la idea es que ustedes las repasen con serenidad. Aquí está el León de San Marco, que es el ícono de Venecia. Una vista con el campanile y la basílica al fondo. Ahí tienen un frente de la basílica, con un estilo marcadamente de influencia bizantina. Este es el problema reiterado de Venecia, las inundaciones. Entonces ya la municipalidad tiene armado todo un esquema prefabricado para, como si fueran unas mesas, son unos soportes metálicos con unas pasarelas de fenólicos arriba, como el que se usan para los encofrados, y les proveen a los turistas las botas estas descartables para que no se mojen. Acá tienen una serie de vistas del Canal Grande, en este caso con Santa María de la Salute al fondo. Este es el Museo de Historia Natural. Como ustedes ven, hay solamente un escalón de diferencia, o un par de escalones de diferencia, entre el nivel del agua y el nivel del piso terminado. De hecho ven que cuando se inunda, sube la humedad y marca todo. Esta es la sede de la Unión Europea en Venecia. Esta es la Universidad Foscari, un metro de altura sobre el nivel del mar. Este es el puente más antiguo que hay en Venecia, es el puente de Rialto. Hay cuatro puentes importantes que cruzan el Canal Grande. Este es uno de ellos y tiene la particularidad de que está cubierto. Acá tienen una vista en plena actividad del transporte de las góndolas y los vaporetto, que son los ómnibus. Las lanchas que hacen el transporte urbano en Venecia se llaman vaporetto. Aquí tienen la escala del Canal Grande. Este ya es un barrio de los barrios residenciales de la gente que habita normalmente en Venecia. Estos son habitantes permanentes de la ciudad. Acá ya no se da la actividad turística tan enérgica que se da en la zona central. Y ustedes ven que va cambiando la configuración, la dimensión del canal. Las lanchas con las que la gente se mueve por la ciudad están estacionadas como quien estaciona su auto en la vereda. Aquí claramente tienen una imagen verdadera de lo que significa la vida cotidiana de Venecia, en donde los accesos a las casas se dan sobre el canal. Acá tenemos un puentecito al fondo. Y los problemas de humedad son verdaderos, subsisten. Acá vemos como las plazas medievales no se resuelven con vegetación. La vegetación se reserva para algunos patios internos de las casas importantes. Acá tienen la típica vista de un canal secundario y del acceso a la casa. Esta es la vivienda y esta es la puerta de entrada. La única puerta de entrada que tiene. Sobre el agua. Entonces la lancha para acá y uno entra a su casa. Acá tienen la forma en la que se accede a las viviendas. Como esta tiene el piso un poco más alto, para preservarse de la humedad, miren lo que son los peldaños de los escalones que tiene acá. Tiene dos escalones y el acceso sube tres escalones de 25 centímetros de ancho. Estos son los barrios más pobres de la ciudad. Son los barrios de los pescadores. Como Venecia tiene un clima marítimo, hay días del año en los que hay mucha niebla. Entonces la gente pinta, es una vieja tradición, pinta de colores muy llamativos los frentes de sus propias casas para distinguirlos de las otras cuando hay mucha niebla y no se ve bien. Entonces, para no pasarse de la casa. Una tradición parecida, los inmigrantes italianos desarrollaron en La Boca, en Buenos Aires, donde las casas de chapas onduladas son pintadas con colores muy llamativos replicando esa vieja tradición veneciana para identificar las viviendas en los días de niebla muy cerrada. Acá tenemos una serie de vistas, y vamos a ir rápido, de los puentes sobre el canal que son una de las obras públicas más destacadas de Venecia. En este caso, una vista nocturna del puente de Rialto, construido en 1588, iluminados con los colores de la bandera italiana como un signo de homenaje a los médicos que murieron víctimas de la pandemia del coronavirus-19. El mismo puente en una visión de un atardecer. Este es el puente de Giscalsi, o puente de los descalzos. Es el puente que une la ciudad con la estación de trenes. Está construido en el año 34, 1934, pero replicando una vieja tradición de construcción en piedra de Venecia. En piedra porque no es posible hacer puentes metálicos porque el acero y el hierro se pudren. Entonces, si no tiene un tratamiento muy especial, que es muy caro. Entonces, lo hacen de piedra de la zona. Este puente se llama Puente de los Descalzos porque está muy cerca del monasterio de la iglesia de los monjes descalzos, que son carmelitas descalzos. Santa María de Giscalsi se llama la iglesia porque eran monjes de los carmelitas descalzos. Este es el puente de la Academia. También es un puente relativamente nuevo, construido en la década del 30. Acá había un viejo puente metálico construido en 1850, pero la erosión y el óxido lo fueron degradando. Entonces, hubo que reemplazarlo por un puente equivalente. Pero en este caso, los ingenieros de la Academia de Ciencias de Venecia decidieron hacerlo de madera con el mismo tratamiento que tienen los pilotes de los amarraderos, que son maderas muy duras, muy antiguas, que resisten muy bien la humedad. Entonces, este puente de madera fue hecho como una especie de demostración que el tratamiento que se le hace a los pilotes de madera es muy eficiente. Lógicamente, requiere un tratamiento de mantenimiento que no es igual al de la piedra, donde no se le hace nada. Este es el puente de los tres arcos y resulta obvio por qué se llama así. Este es el puente más moderno de los únicos cuatro que cruzan el Canal Grande. Es el puente de la Constitución, diseñado y construido en el año 2008 por el arquitecto español Santiago Calatrava, que es el mismo arquitecto que diseñó el puente de la Mujer en Puerto Madero. La particularidad que tiene el puente de la Mujer es que es un puente móvil, porque tiene que permitir el paso de las naves del puerto Madero. Bien, por eso tiene ese diseño tan particular. Dicho sea de paso, es un puente colgante. Los cables que tiene no son de adorno, sino que la estructura del puente cuelga de los cables. Algún día lo analizaremos a ese. Bien, este puente de la Constitución construido por Calatrava tenía el objetivo de ser visualmente permeable. Por eso, toda la baranda está resuelta en vidrio. Y también parte de los escalones eran de vidrio, lo cual fue muy polémico porque en días de lluvia era muy resbaladizo, así que hubo que cambiarle los escalones de vidrio por unos escalones de piedra parecidos al de los puentes tradicionales de la ciudad. Es un puente en arco, metálico, pero, lógicamente, acá, en el año 2008, ya, no el hierro, sino el acero tiene un tratamiento anticorrosivo muy eficiente. Este es el puente de las agujas, se llama agujas porque tiene estos pináculos en los accesos. Este es el puente de los suspiros que unía el Palacio de Justicia con la cárcel, entonces, cuenta la leyenda que los presos cuando ya iban a la cárcel o al cadalso a que se ejecute la sentencia de muerte, tenían de Venecia la última visión y entonces suspiraban, por eso el puente de los suspiros. Este es el puente de la Palla, allá atrás se ve el puente de los suspiros, fueron construidos en el 1600 simultáneamente y este es el puente de la zona comercial y se llama de la Palla, así como nosotros decimos pallets a los bultos de carga, bueno, en italiano se dice Palla a esos bultos donde venía sobre todo el tema de la lana para hacer los tejidos y todas esas cosas. Este es el puente que se llama Puente del Etete en la antigua zona roja de Venecia, en este puente cuenta la leyenda que estaban las prostitutas que como una estrategia de marketing llevaban el torso desnudo para atraer a los clientes. Este es el puente de Piábola, también de piedra, este es un doble puente articulado, por un lado es el puente del Paraíso y por otro lado el puente del Epreti porque Epreti quiere decir sacerdote lleva a la iglesia. Bueno, aquí tienen una serie de puentes digamos puentes convencionales que no tienen ninguna particularidad pero que se repiten sistemáticamente. Este es uno de los pocos puentes de hierro antiguos que hay que requieren mucho mantenimiento. Este es el puente de Puñi, así como en la obra de teatro de Shakespeare Romeo y Julieta los montescos y los capuletos eran dos familias de Verona enfrentadas a muerte, bueno, cuenta la leyenda que en Venecia también había dos familias enfrentadas a muerte, Franceschini y Monteschini por ejemplo, entonces eran de dos barrios diferentes, el puente los unía y en el puente peleaban a trompada, por eso se llama puente de Ipuñi, es del año 1705. Este es uno de los puentes que eran más normales en Venecia, se llama puente Quiodo y la particularidad es que no tiene barandas, peligrosísimo de noche con bruma o con niebla. Bueno, estas son las famosísimas góndolas de Venecia, una vista del canal con Santa María de la Salud. La idea es mostrarles todas estas imágenes porque es una ciudad compleja y entonces tiene muchos puntos de vista diferentes. Esta es la zona más pobre de Venecia, como ustedes ven ya el tratamiento de los muros, acá se les cae el revoque, acá la gente cuelga la ropa en el canal, digamos, esta es la parte de la vida de la población digamos, cotidiana de todos los días. Y acá unas vistas finales y acá llegamos a lo que es una de las fiestas anuales más emblemáticas de Venecia es el desfile por el canal grande, vamos a ir pasándola, donde todos los gondolieros salen con sus embarcaciones y vestidos ataviados con ropas tradicionales y hacen un desfile por el canal que culmina así, en este caso el puente de los tres arcos. Bien, ahora nos vamos a dirigir a la zona de la península ibérica en España porque hemos visto tres de las ciudades más emblemáticas del diseño urbano medieval Siena, Venecia y San Geminiano en Italia. todas tienen un profundo atractivo turístico por el perfil de calidad ambiental de la ciudad. Bueno, ahora nos vamos a dirigir a España donde ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar fundamentalmente la escala.